En nuestro segmento Nicas Migrantes, veamos la historia de la familia binacional detrás de la soda Mis Dos Tierras, un pequeño restaurante en San José, Costa Rica, que ofrece en su menú comidas nicaragüenses y costarricenses. Soda Mis Dos Tierras es un nuevo rincón que reúne los sabores de platos insignes de la cocina costarricense y nicaragüense, en el distrito de Zapote, en San José. Su propietaria es Juanita Moreno, una nicaragüense originaria de Matagalpa que llegó a Costa Rica hace 25 años. Me recibí de incontabilidad en Nicaragua, pero yo no pude conseguir trabajo. Entonces, lo principal fue, mejor emigrar para acá a Costa Rica, porque ya la situación estaba aquí mejor que allá. Casada con un nicaragüense, tuvo cuatro hijos, dos nacidos en Nicaragua y dos en Costa Rica. Costa Rica me abrió puertas, la gente súper bella, igual también nuestros compatriotas excelentes, nuestros hermanos nicaragüenses. La familia disfruta y se siente orgullosa de su doble nacionalidad. A mí nunca me ha gustado, digamos, negar o de realizar actividades nicaragüenses o de la cultura de nosotros. A mí siempre me ha gustado inculcarle a ellos, verdad, lo que es la comida, lo que son nuestros ancestros, lo que es la educación que hemos tenido de nuestros antepasados. Yo ya soy nacionalizada costarricense, pero eso no significa que mi Nicaragua, bueno, mi Nicaragua está ahí y eso nadie lo va a quitar. De la precio hacia sus dos países nació su nuevo emprendimiento. Primero que todo, me gusta ser mi propio jefe. Segundo, me gusta como aportarle a la demás gente, como darles trabajo. Y tercero, pues me gusta triunfar en la vida. Para lograr un negocio propio, Juanita pasó por varias etapas. Empezó trabajando como conserje, luego sacó en la universidad asistencia administrativa y gracias a ello logró un ascenso laboral. Cuando llegó la pandemia en 2020 se quedó sin trabajo, así que empezó a vender nacatamales, cuajadas y otras comidas por encargo. Un día supo que estaba disponible un pequeño local con buena ubicación. La familia entera se volcó a hacer realidad La Soda, el nombre que le dan en Costa Rica a los comedores. Poco a poco fueron comprando el equipo y los utensilios. Cuando yo dije, no, voy a hacer algo diferente. Voy a vender comida costarricense y ahí voy a vender comida nicaragüense, ya que se me están dando todas las oportunidades y voy a aprender porque la verdad nunca he tenido un local bajo mi cargo. Su principal socia es su hija, estudiante de Derecho y mamá, entusiasmada de ser emprendedora junto a su madre. Ella normalmente abre la cocina, inicia la soa a las seis de la mañana y yo la concluyo en la noche. Después de que salgo de laboral, vengo para acá. ¿Las dos cocinan? Sí, las dos cocinamos. De comida nica ofrecen asados, sopa de res y fresco de cacao. De comida tica no faltan los casados, el chifrijo y las empanadas. Pensamos como clientes y yo, bueno, carne asada, quenacatamales, quenacatamales, quenacuajas, platos totalmente típicos, vau. En la comida tica, bueno, crecimos acá y sabemos que el arroz con pollo, que el arroz arreglado, que carnita arreglada. La gente ha respondido, la gente le encanta, la gente de costarricense, le encanta la comida nicaragüense. Y mucho peor cuando conocen a la persona que lo hace con amor y muy rico, ¿verdad? Y para darle un balance a su clientela, preparan los dos tipos de gallo pinto, el nica con frijoles rojos y el tico con culantro y otros condimentos. Yo soy de Cartago y me recomendó un muchacho venir aquí, me encantó la comida, es muy rica. Primera vez que entro aquí, nunca he entrado, primera vez. Sí estuve una vez ahí en la Merced, pero con unos compañeros de allá de Nicaragua. Pero sí, me vinieron a probar la comida de ellos, comen deliciosos. Sí, soy colombiano, vivo en Costa Rica hace más de 20 años, soy nacionalizado costarricense. ¿Qué le parece la idea de tener las dos cocinas en su tierra? Me parece muy interesante porque de esa forma va a poder tener dos tipos de clientela y la gente que va a querer conocer los platos típicos de Nicaragua y pues mucha gente que está aquí, pues le va a gustar la comida costarricense, que es por lógica. Y pues uno que viene de otro país, pues entonces va a probar las dos diferencias. Porque incluso yo ya le comenté a mi hermana, que vive en México, y ella viene el próximo año y dijo que quería venir a conocer acá. ¿Y clientes tienen psicogenitas por igual? 50 y 50. Y 50 de los costarricenses vienen a comer comida Nicaragua. A mí me fascina ser parte de dos países, somos hermanos, compartimos culturas algo similares y eso es importante, como recalcar el convivio humano. Este emprendimiento de origen y con sabor binacional está ubicado en el costado sur del redondel de toros de Zapote. Nicamigrante soy, Nicamigrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracias de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.